Sabe de economía y finanzas, avistajes por Diego Landy. Bueno, muy bien, señor Landy, pasamos de la tristeza a la euforia la semana pasada y ahora de vuelta a una semana difícil en lo económico, ¿no? Bueno, vuelve la incertidumbre y las dudas, específicamente orientadas al esquema cambiario. Sí. En el medio transitamos también una pelea con el Fondo Monetario Internacional inédita. Inédita, impensada en un gobierno libertario que hizo los deberes más de lo necesario y hasta que el Fondo Monetario termina corriéndolo por izquierda. Como dice Milley, un economista ligado al Foro de San Pablo, Rodrigo Valdés, que fue ministro de Bachelet, que era del socialismo, pero no era un extremista de la izquierda, claramente. Claro que no. Vamos, en principio, por las noticias. Lo último, lo que salió ahora, es que Caputo postergó, no va a haber aumentos de luz y gas en julio, tampoco aparentemente de combustibles, para evitar el impacto en la inflación. Recordemos que veníamos, y acá se puede decir que es un éxito, la baja de la inflación de Milley, obviamente a un costo, siempre lo repetimos, de una durísima recesión, de un frío en la economía tremendo. Y de no pagar algunas cuentas, ¿no? Entre otras cosas, y un ajuste brutal, hay que decirlo también. Así que eso es lo último. Hoy el gobierno también, por otro lado, si bien le pone un freno a estos aumentos de luz y gas, el gobierno formalizó la liberación de los precios en internet, cable y celulares. Ah, sonamos. Con lo cual ahí le soltó la rienda y esperemos que tengan aumentos en línea. Razonables. Razonables, con la inflación. Bien. Hoy se está debatiendo la ley bases. Sí, señor. En estos momentos. Sí, señor. Según información que usted me pasó, seguramente pasada la medianoche se va a aprobar y vamos a terminar un largo derrotero. Menos mal. Respecto de todo este tema. Y seguramente va a verse, esperemos, alguna buena respuesta de los mercados. Sí, mañana. Mañana, específicamente. En paralelo, el dólar hoy bajó, pero tuvo sus pequeños saltitos. ¿Cuánto está? 1.320 y pico. Muy alto, ¿no? Sí, sí, pero llevó a 1.365. Hoy dólar libre, 1.355. Ah, bajó un poco. Contado con Lini, 1.347. Dólar MEP, 1.331. Los financieros están al alza con un riesgo país de 1.445. Bien. El tema, básicamente, que empieza a haber un contrapunto respecto del famoso atraso cambiario. Pero ya salió a hablar Melconian, habló Cavallo de nuevo. Que hay que devaluar, digamos. Sí. Sí, exacto, cuando Caputo dice que no va a haber, salió a desmentir al propio Fondo Monetario Internacional con su Staff Report, diciendo que no va a haber, no se va a salir del famoso dólar blend. Sí. Pero el mercado tiene sus dudas. ¿Dólar blend qué es? ¿El aumento de 2%? No, no, no. Ese es el crawling peg. Ah, crawling peg. Sí, sí. Que es la devaluación. Sorry, sorry. I'm sorry. Sí. Es la devaluación que tiene el dólar oficial de 2% mensual. Está bien. ¿Y el blend qué es? El blend es para el precio del dólar, que está compuesto 80 del oficial y 20 del contado con liqui, para que los exportadores liquiden ese precio y de alguna forma tienen un poquito más que el dólar oficial. Bien. Muchos están pensando que están evaluando bajar el impuesto país para que de alguna forma también se mejore el tipo de cambio a exportadores, porque lo que está pasando de fondo es esto, es que el Banco Central está acumulando cada vez menos dólares y eso empieza a prender las alarmas. ¿Ya se la cosecha? ¿Ya está? No, no, no. ¿Está guardada? Está guardada. ¿Está guardada? Sí, en los silobolsas. Si usted va por el campo va a ver silobolsas y si hay algún chacarero que quiera llamar y reafirmar este dato, están los teléfonos abiertos. Bien, bien. Así que bueno, ese es un poco el panorama, el caputo se aferra a que no va a haber devaluación y todo hace pensar que la salida del cepo se va a postergar un tiempo, por lo menos, nadie tiene un número exacto, una fecha exacta, pero por lo menos hasta fin de año. Pero más que nada, si el Fondo Monetario no manda la plata y en estos términos de discusión entre el organismo internacional y Miley con estos cruces, es más difícil que esto suceda. Con lo cual la única alternativa es, como dice Miley, sanear el balance del Banco Central con todos los pasivos que tiene el Banco Central y eso le está llevando tiempo, más allá de que las tasas que se están convalidando están empezando a ser positivas a partir de la baja de inflación, que hay que ver si ahora en este junio no pega un saltito y por primera vez sube, porque algunos datos están dando que va a poder llover. Leí, digamos, una cosa que me parece un poco insólita, ¿no? Que, como vos decías, de Rodrigo Valdés no le gusta a Miley, que quiere que lo corran de la negociación. Ahora, ¿vos podés pedir que tu interlocutor sea otro? Hay que ver si lo avala Cristalina. Me dicen que la ayuda Gita. Gita está con Rodrigo Valdés. Gita Gopinat, sí. Sí, que es la hindú o India, que está como directora del fondo, ¿no? Una de las directoras del fondo. Sí, que por parte de Estados Unidos. Exacto. Ahí el gran dilema es esto, es el fondo monetario tampoco va a dejar avasallarse así. Claro. Y queda muy raro que termine corriéndolo por izquierda a Miley. Sí. Por otro lado, también sabe que el único gobierno que le va a hacer los deberes y rápido es este. Claro. Así que también hay que ver que no creo que tampoco lo descuide. Se va a tener, se está, se debería empezar a hablar un nuevo programa. Sí. Hay que ver en qué términos, en qué condiciones. Y bueno, un poco ahora, y ya para cerrar, yo creo que va a haber un quiebre de etapa luego de la aprobación de esta noche de la ley base, porque ahí el gobierno ya con todos los papeles firmados, con la ley más importante. Con el RIGI. Y con el RIGI, exactamente, debería empezar a entrar plata, de inversiones, hay que ver con el tema de blanqueo, que también van a entrar un poquito más de plata, y le va a dar un colchón para dar un poquito más de seguridad si es que en la economía argentina en algún momento se puede usar la palabra seguridad. Así es.